T-D-O-T-T-I-Y-K-O Ven búscame ya, sabes que tu cuerpo me pone mal Yo, 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 me gusta tu style Por eso lo tuyo te voy a dar y sígueme a mi Ven búscame ya, sabes que tu cuerpo me pone mal Yo, 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 me gusta tu style Es el Checa con Baby Rata Con el espacio no se acaba Sube la guita, ven pa' allá con tu papá Aprevente que te voy a dar daga Es que tu baby rata con el Checa Llegó de me prendí y no se apaga Tú lo que quieres es que te saquen la vaca Muévete a sacar y la duña me saca Porque la guita con yo, el baby de atrás Que la noche no se acabe, quiero tocarte y saciarte Hacerte bien, poder devorarte, perrearte Con el látigo azotarte No quiero nebula, yo quiero una cangri que me baile Porque yo voy para adelante Ya que esa meta me lo llevo por mi madre maleante Con la champaña en el aire Y en el baúlo a Capur esperándome que baile Y si no baila pesante Ay, ya llegó el más criado por hacerle este party Mami, quiero verte lady con el nochi nochi Te quito al patí, puerte fácil pa' comerte mami Con el nochi nochi yo te canto a ti Ven búscame ya, sabes que tu cuerpo me pone mal Yo, 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 yo me gusta tu style Por eso lo tuyo te voy a dar y sígueme mami Ven búscame ya, sabes que tu cuerpo me pone mal Yo, 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 yo me gusta tu style Es el checa con mi pelotis Ya yo sé que tú me buscas Yo te doy lo que te gusta Tu cara no se frustra Y ya se dio cuenta Que el baú entra y te azota como te encabezas Dame una llamada Háblame sexy Si se ha deprubada Me vuelvo loco Si queso es tu mirada Te busco más y para tu parte de la alcalá Te voy a agarrar, te voy a azotar Dale tú, agárrame pa' pedir más El animal me puede mirar Pero voy a mí a que la voy a lastimar Toma, 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 te voy a dar duro Yo te juro que lo tuyo va seguro Sin disimulo, te llevo pa' lo oscuro Mi lengua es tu lengua, siento su ludo Búscame ya, te hago una llamada Háblame sexy Si se ha deprubada Me vuelvo loco Si queso es tu mirada Y te busco más y para tu parte de la alcalá Ven, búscame ya Sabes que tu cuerpo me pone mal Yo, 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 yo Me gusta tu style Por eso lo tuyo te voy a dar Y sigue, mami Ven, búscame ya Sabes que tu cuerpo me pone mal Yo, 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 yo Me gusta tu style Es el chequeado Miguel Si yo vuelvo al baile No te metrán Que no hay impuesto a tocarte Tu nebulea para sosacarme Mi estilo de gaster te mata Suelta, quédate, aquí estoy sato Tú estás chile y quítame que estoy aquí pa'o Se caliente, come el sol y yo se como el caramelo De color que a mi historia se te ha sido el primero Miguel, güey, aliás, caramelo Te llevo, te pillo y te guayas al suelo Te llevo, te pillo y te guayas al suelo Guayas al suelo Guayas al suelo Llegó el vuelo Tu sartito el pistolero Esta noche si tu quieres nos vamos a fuego No tengas miedo Vamos al yaqueo Champaña, binti y botaje de dinero Viste el colegio Vamos al perreo Mamita Esta noche me suelto Yo quiero llevarte conmigo para comer Quema y quiero más y más Devorarte ya Yo sé que tú quieres conmigo y no lo quieres en más Para soltarte ya Para ponerte mal Quiero llevarte conmigo para comer Quema y quiero más y más Devorarte ya Yo sé que tú quieres conmigo y no lo quieres en más Para soltarte ya Para ponerte mal